Exactamente, esta es una pala cargadora PAUNI, donde por intermedio de un crédito el Banco Provincia de Córdoba hemos logrado comprar un crédito de 42 cuotas, así que es un crédito totalmente accesible. Y bueno, estos son reflejos de cuando las situaciones y lo que uno trata de generar y el trabajo y la gestión del Intendente y de todo el Ejecutivo logramos en estas cosas. Bueno, que se vean reflejadas para mejorar la situación de la ciudad, para mejorar al vecino todo lo que es aquello que tenga que ver con lo que es basura, lo que es escombro. Y bueno, esta pala va a dar muy buenos resultados y quedarnos con la otra también. Roberto, esta nueva maquinaria que se suma es importante teniendo en cuenta que dentro de pocos días va a comenzar ya las primeras obras de lo que es el programa Habitat, que se va a sumar al trabajo también. Exactamente, bueno, también fue comprada con ese fin, ¿no es cierto? Porque este proyecto o este logrado como Habitat va a requerir de maquinaria y acorde a la situación de lo que es en sí el proyecto con los tiempos y plazos predeterminados de la Nación. Roberto, bueno, ¿está previsto dentro de un futuro, algunos meses, poder comprar alguna maquinaria más? Y estamos con una compra de un camión, un camión Iveco, que ese camión va a ir para la parte de recolección de residuos, para también darle agilidad, para darle solución. Muchas veces teníamos situaciones de problemas en la recolección de residuos, que voy a defender un poco, acá voy a defender a la parte del personal, que muchas veces el vecino reclama en el personal que lo recoge, y la situación estaba en la maquinaria. Entonces hemos logrado también, por intermedio de un crédito, comprar un camión para poder poner el recolector de reemplazar al camión FIA que teníamos, que era un camión que teníamos un problema donde tenía roturas muy seguido. Así que bueno, con esto vamos a lograr una buena recolección y darle todos los beneficios que podamos al vecino. Sí, además teniendo en cuenta que se está ampliando bastante con lo que tiene que ver con las viviendas promaves, especialmente la zona de lo que es la Quinta de Sendoya, Borja de San Vicente, se ha ampliado bastante también. Se ha ampliado el pueblo, tenemos que ser realistas y ver también la realidad de lo que está sucediendo en la ciudad. Vicuña Maquena hoy tiene una cantidad poblacional muy importante. Si lo tomamos al censo del 2010, estamos con un 30% o un 40% menos de población. Así que eso es lo que está reflejando en que muchas veces estamos en situaciones de desventaja a lo que está agrandándose la ciudad. Entonces esto de las maquinarias se viene trabajando para poder llegar, para poder comprar, para ampliar el parque automotor del Corralón, que es en beneficio del trabajador municipal y a su vez también que va directamente al ciudadano y al vecino de Vicuña Maquena. Roberto, gracias por recibirnos. Seguramente la semana que viene hablaremos de otros temas, porque ayer estuve en Colonia Porredón, donde también planteaba esto, que la municipalidad también recoge la basura ahora, no todos los días, pero una o dos veces por semana también lo hace. Y vamos a estar llegando, por eso te digo, Maquena se ha agrandado, sabemos que también Colonia Porredón está con esto de la inauguración del puente, es del cruce peatonal, la pasarela está incorporada a Vicuña Maquena, entonces vamos a trabajar para que el vecino de Porredón tenga los mismos beneficios que el ciudadano de Vicuña Maquena.